hola cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal gracias por estar aquí el día de hoy traigo este look bien sencillo y bien rápido para una posada en la oficina o de la oficina puede ser como una miniserie de diferentes como situaciones a lo mejor unas dos o tres no tanto de posadas esta situación hipotética que si me pasó va a ser para una posada en la oficina o de la oficina cuando hay poco tiempo cuando no puedes llevar muchísimas cosas como tiene que ser todo como súper rápido la luz estuvo rara en todo momento les pido una disculpa por eso también hay nubes que se van y vuelven van y vuelven no olviden darle un like si les gusta este vídeo comentar compartir y seguirme en todas mis redes sociales y en mi canal de youtube como Liz Guajardo MUA Liz Guajardo MUA mis redes están en facebook instagram y twitter espero que les sirva este vídeo espero que lo disfruten nos vemos a la próxima bye bye ok entonces como se supone que estamos en la oficina hice esta situación hipotética no tan hipotética porque me pasó hace como dos o tres años hicieron posada no nos dejaron salir temprano tuvimos que arreglarnos ahí mismo en la oficina voy a tratar de hacer un look con los menos productos posibles lo más rápido posible porque nosotros bueno a mí me pasó que salimos de que a las seis de la tarde de la oficina y a las siete era la posada entonces tenías que arreglarte trasladarte peinarte cambiarte y todo en una hora ok lo que yo hice es mi cara tal cual si acaso nada más me pasé algún papelito de arroz para eliminar el exceso de grasita o retocarme lo que faltara entonces vamos a empezar con primer si ustedes van a retocar todo su maquillaje pueden usar de primer su misma base tiempo anuncio importante está súper nublado ahorita en Monterrey entonces por eso se ve rara la luz entonces les decía se pasan base y luego lo sellan con un polvito traslucido el que vayan a usar para sellar su rostro voy a usar una paletita relativamente pequeña algo que pueda llevar en mi bolsa o en mi mochila o en lo que traigan la compré en un bazar por internet se llama naked 7 de yang juin o yun o algo extraño entonces voy a usar un tono color hueso para sellar todo mi párpado voy a empezar con este de aquí ojo muy mi punto de vista espero no ofender a nadie les voy platicando mientras hago esto yo creo que las posadas del trabajo no son el lugar indicado para sacar todo el cobre la verdad es una posada donde están tus jefes están los jefes de tus jefes están tus compañeros de trabajo entonces a mí muy punto de vista no quieres quedar mal ante nadie este look lo voy a hacer bien sencillo o sea ahora sí que sencillo pero arreglado y obviamente nos vamos a ir un poquito más producidas de como nos vamos normalmente a la oficina pero a lo mejor no como si fuéramos de antro o a una boda o algo por el estilo una vez teniendo esa transición voy a tomar este cafecito un poquito más oscuro para dar un poquito de profundidad la mayor carga de color debe de ir en el extremo exterior estoy realmente presionada como si en verdad tuviera de que 20 minutos para arreglarme que no es así la verdad estoy en mi casa sin hacer absolutamente nada creo que este tipo de maquillaje es lo más sencillo y rápido se te ves arreglada pero está súper fácil no ocupa tantísimo tiempo no como un esmo que hay por ejemplo que tienes que estar mucho tiempo difuminando y te quita no sé 40 minutos de tu vida ok una vez teniendo un poquito de profundidad voy a difuminar todo todo esto lo estoy haciendo con la misma brochita para que no tengan como que cargar todo el estuche una vez teniendo ya nuestros párpados no móviles vamos a seguir con el párpado móvil y en esta ocasión como son festividades y es como holidays y como ya se viene la navidad siento que vamos más al lado de los doraditos y metaliquitos así entonces yo voy a utilizar este metálico para mi párpado móvil lo voy a aplicar con el dedito vean qué pretty antes de pasar al párpado inferior voy a tomar este como rose gold para dar un poquito de luz en el huesito de mi ceja y en mi lágrima les voy a poner el facebook de la chava que me vendió esta paletita porque la neta está está muy padre nunca la había usado tengo muchísimo tiempo con ella y nunca la había usado en cámara no sé por qué pero está está padre está me costó como 200 pesos o algo así ok para parte inferior voy a tomar el mismo cafecito que usamos de transición voy a tomar el otro cafecito oscuro aplicarlo en la esquina exterior sólo como a tres cuartos del ojo no mejor como un tercio no tres cuartos un tercio con una brochita sin color difumino es la misma brochita que usé para mi párpado superior y por último voy a tomar nuevamente el dorado este y voy a llenar la primer parte de mi párpado inferior voy a enseñar a maquillar mis pestañas voy a maquillarlas con queja el javive jalea real y ahora me voy a delinear con diamond beauty delineador líquido en negro intenso la verdad yo quisiera dejar este look sin pestañas porque sé que muchas personas o no van a tener el tiempo o no saben aplicarlas voy a ver cómo se ve este si no me lo quito este es javive window en el tono infeimos es como un rosa rojo fuchsia algo cómo se ve no verdad mejor un rojo voy a agarrar este rojo que se llama smoke red también de javive window bueno pues mi día de delineados bueno pues mi día de delineados bueno pues mi día de delineante bueno pues aquí la frase de este rojo fuchsia algo que les bathing sabia que a la casa te pote en mi lado bueno pues eso lo quiere decirte en mi día de delineado